Quieren corromperme, quieren corromperme, a mi les corre por las cenas, porque he vuelto a despertarles Quieren corromperme, a mi lo el odio que guardaba el loco, yo sé que les... Quiero una vez más, siempre quiero darte la vida, ya no cuesta levantarse, ahora me sobran vitaminas Cabeza fresca pa' girar la esquina, he visto como cambia todo más de lo que imaginas Loco el camino debe ser pa' arriba, él sabe controlar toda esta dinamita Usó las alegrías como gasolina, problemas vienen solo siempre hay que tener comida Cuando no te duele nada no necesitas pastillas, te quitan todo si no tienes picardía Coge lo necesario pa' ganar esta partida, hay que saber confiar, sacarse todas las espinas Pido el nombre, aprendo a encajar golpes, más de una vez nos ha tocado salir de peores Bebiendo mucho para no tener sed, tengo todo lo que hace falta pa' ponértelo bien No importa donde, todos los días, se hace de noche Cuido mi nombre, ya sabes lo que escribo, solo son canciones No importa donde, todos los días, se hace de noche Cuido mi nombre, ya sabes lo que escribo, solo son canciones La noche aguanta hasta que sale el sol, sigue como yo en el sitio pa' no perder el control En la teoría y en la práctica, es la vida rápida, como en un reality, demasiado para mi Sigo fuerte, loco, sigo fuerte, siguiendo la luz, estoy llevando mi cruz Todo lo que tengo tiene que ser verdadero, si no ya no me sirve, si no ya no lo quiero Nene, es poder con todo y pasar juntos el invierno Mirar hacia adelante y escupir todo el veneno Darle la espalda a lo malo que llevo dentro Guardar la dinamita por si vienen a jodernos Y así es mi vida real, así siento De cero a cien y todo a nada en un momento Siempre otra vez sabes como soy Es todo este fuego que me corta la respiración Pero antes sabes cómo se me corta la respiración